El que está vinculado con personajes oscuros es él, como el Rambo de Claquepaque, como el fejista Porro de Zapopan, que hoy ha quedado acreditado, y como su director de padrón y licencias que tiene ahí, de nombre Félix Casillas. Él es el que tiene esas vinculaciones, y en ese sentido, esta nueva modalidad de guerra sucia, pues es a partir de victimizarse y hacer señalamiento. El político Enrique Alfaro seguramente sería el actor principal en la película de relaciones peligrosas, con el Rambo de Claquepaque, el Porro de Zapopan y el delincuente de Claquepaque. O sea, no tiene ninguna, ninguna prueba, ningún fundamento para andar haciendo esos señalamientos y utilizar además a su familia. Absolutamente nadie lo ha molestado, ni lo molestará. Alguien que mire a sus lados, a los clientes que tiene cercanos. Esa nueva modalidad. No digo, pero esta nueva relación, o si este, como diga que hay entre esta persona, relacionada también con la fe, que está relacionada con Castorina, con Hidro López. Es que él tiene relación con todas esas expresiones. Él tiene relación histórica, inclusive. Que no la cebada, que tenga la hombría de reconocer ese tipo de relaciones y que lo están ayudando. Pues el vínculo es muy directo, ahí queda acreditado. Ese porro que tienen en Zapopan, pues era de los, como queda ahí evidente en las fotografías, era de la gente de seguridad de Castorina. Y luego se convierte en líder político del Partido Movimiento Ciudadano en Zapopan, apoyando y haciéndole la campaña al Faro. No sé ahora cómo vaya a desligarse, ¿verdad? O a negar. No sé si él diga que también esa es guerra sucia de los medios, seguramente. Porque hoy lo publica un medio de comunicación. O sea, es el Rambo de Claquepaque, el porro de Zapopan y el delincuente de Claquemulco que tiene ahí en Padrón y licencias. Ese es nuevo, ¿verdad? Lo del de Padrón y licencias. Bueno, es nuevo, que lo conozcamos, pero ya tiene sus años. Ya tiene sus años. ¿Con quién está ligado? ¿Cuál es el antecedente? Pregunten por su expediente y sus antecedentes. Nosotros ya lo estamos checando. Hay que preguntar por sus antecedentes. Esa es gente peligrosa. ¿De también tipo corril o ya de algún tipo de homicidio? Tiene antecedentes delicados. Más queremos acreditarlo de manera documental, pero es del dominio público. ¿Y está trabajando actualmente? Es el director de Padrón y licencias del Ayuntamiento de Claquemulco. Gracias. 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 Gracias.